Doctor Porcé, me escucha, ¿cómo le va? Pablo Portalupi. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? A ver, primera consulta que le quería hacer. Se está hablando mucho de Brasil como espejo de la Argentina. Sin embargo, yo escuché también algunas... Sin embargo, la propia doctora Carreo, cuando habla de, en el famoso reportaje que hizo en la hora de ser al lunes, cuando habla de que Lorenzetti, el presidente de la Corte Argentina, quiere ser presidente, pone el caso de Brasil, donde la presidenta de la Corte podría llegar a ser presidente en caso de que Temer renuncie. ¿Cómo ve lo que está pasando en Brasil respecto a Argentina? No le pregunto por Brasil, sino por lo... respecto a Argentina. La verdad es que lo que uno ha visto hasta acá, que sucede con la justicia de Brasil respecto a la Argentina, es sencillamente distinto, ¿no es cierto? La justicia de Brasil ha demostrado ahora, si no ya hace mucho tiempo, que tiene una independencia respecto al poder ejecutivo que es notable, manifiesta. Y que actúa de manera independiente con un rigor legalista que está fuera de esta discusión, ¿no? Hemos visto que han caído presidentes en función de la aplicación de la ley y de la administración de la justicia de aquel país. Nosotros, desgraciadamente, creo que no podemos decir lo mismo. La justicia en los casos de corrupción ha actuado de manera muy lenta, en algunos casos directamente ni ha actuado, y bueno, y hoy vemos que tenemos causas que datan de hace muchísimos años para atrás y que todavía no tiene, no digo a nadie condenado, sino que todavía están en presión en muchísimos casos iniciando procesos, ¿no es cierto? Causas viejísimas. Creo que a nadie se le escapa que la justicia de nuestro país debe ser recurada, debe ser revisada. La verdad es que mientras subsista la justicia tal cual la que tenemos hoy, bueno, va a ser muy difícil cambiar la realidad de nuestro país. Se formó una asociación hace poquito, la preside sin temporalmente el doctor Ariel Lijo, que hoy, bueno, lo va a escuchar a la causa Chicone, finalmente, después de tantos años. ¿Qué le genera esta asociación a JUFE que se formó de jueces federales? ¿De general o es un dato menor? No, la verdad también, todo este tipo de asociación produce alguna cierta alarma, ¿no es cierto? Yo creo que la justicia debiera limitarse a cumplir el rol judicial y judicial que tiene, de manera autónoma e independiente sin tanta necesidad de asociación, porque desgraciadamente después vemos que caemos en desvirtuaciones, en otras generaciones, como lo que fue justicia legítima, donde empieza a primar otro interés, un interés político, un interés sectorial, por sobre el interés más básico, que es el admitir la justicia. A ver, esto es el producto de la ignorancia. Yo como ciudadano común, si es el abogado, cuando leo los entretelones, retomando un poco el tema Brasil, leo de Brecht, un acuerdo con la justicia argentina, y me dice, ¿pero qué tienen que acordar? A ver, me pasa esto, ¿no? ¿Qué tienen que acordar? No entiendo. A ver, no, me ayuda a delatar siempre y cuando vos... No es una charla de mafiosos, ¿no? Me da sensación, ¿no? Quizás es la consecuencia más clara de la ineficacia del sistema judicial, ¿no? Si uno debe recurrir como última respuesta o como toda respuesta a la delación o a negociar una confusión, es que el sistema en sí está pasando, ¿no es cierto? En algunos países, por caso Brasil, obviamente la delación premiada no es de ahora, sino que viene funcionando desde hace muchísimos años y bueno, seguramente en aquellos países se le ha ido adecuando a la realidad del país, a la realidad jurídica del país, judicial de ese país y quizás funcione muy bien. En el caso nuestro, yo siento que, en peor modo, que no funciona la justicia, digamos, en términos de aplicar la ley y mucho menos de aplicarla con rigor, ¿no es cierto? Y si estamos por todos los medios tratando de que es algo que es casi público, ¿no? Porque la verdad es que todo lo que se comenta alrededor de la corrupción y las colmas que ha manejado esta empresa, creo que es un secreto abuso. Entonces, sería mucho más práctico investigar de verdad y con voluntad jurídica, digamos, o judicial, de llevar adelante su investigación sin estar tan atentos y tan pendientes de llegar a una negociación finalmente con los responsables, con los autores materiales de esos actos de corrupción, ¿no? Claro, es como si... Habla, decime algo, a ver si yo, en caso, te dejo la obra, ¿no? Y yo a mí me... No veo que esto alarme, verdaderamente. O sea, por lo menos de muchos medios. Tratan el tema como algo natural, ¿no? Bueno, es que en el fondo lo que se está discutiendo son pesos, ¿no? Porque piensa que el interés de Aureli es negociar para que no le quiten la posesión de las obras ya adquiridas. Claro. O sea, no existe esa voluntad cierta de perseguir al responsable de los actos de corrupción, ¿no? Ni en nadie, ni en otro lado. Entonces, siempre pareciera que uno se sale con la suya, ¿no? O, bueno, yo cometí un delito, pero iba a pagar una multa, pero seguimos lucrando con el Estado, manteniendo las concesiones. Entonces, y al final del día todos sabemos que figuras altoconocidas de la vía pública argentina que han estado participando en todos estos años en gradicia y en un acto de corrupción siguen circulando, se siguen manifestando por la calle como si no pasara nada, y en muchísimos casos incluso están hablando de que quieren volver a ser dirigente. Entonces, lamentablemente, lejos de desalentar la comisión de los delitos en el periodo de la República Argentina parece que no salieron. Ahora, ¿sospecha usted, como parece sospechar la doctora Carrió, que para el gobierno está ahí también regulando el tema este de Odebrecht porque podría salpicar a funcionarios del actual gobierno o a gente allegada al propio presidente? Bueno, yo creo que hay dirigentes que en ese sentido tienen que ser muy prudentes y veredar confusión a todo esto, ¿no? La justicia, porque si no le virtuamos los propios actores que dicen no querer una justicia dependiente pareciera plaga en condiciones dependientes. La justicia tiene que actuar de manera autónoma y decidir ella sola cómo va a desarrollar su labor. Acá me parece que se está reclamando todo lo político, lo judicial, y se está imputando al poder político temas que corresponden exclusivamente o que debieran corresponder exclusivamente al ámbito judicial. Yo creo que hay actitudes o declaraciones que confunden y que, lejos de dudar, solamente agregan confusión al tema. Y me parece que, en ese sentido, hay planes de libertad a la justicia para que aplique la ley y se atenga a lo que dispone de esta legislación. Usted sabe que había un juez de Cámara de Mar del Plata me decía que, no, no, por supuesto, me decía que el kirchnerismo te bloqueaba la puerta, el matrimo te palmió la espalda, pero en el fondo hacen lo mismo. ¿Comparte o intuye que puede ser así? Bueno, en la medida que sigan exponiendo los mismos actores, estoy hablando del ámbito judicial, uno no puede esperar grandes cambios. Si uno dijera, bueno, hasta tal fecha hubo tal plantilla judicial que está muy mirada, incluso de corrupción en algunos casos, y que a partir de tal fecha cambió esa plantilla, uno pudiera plantearse escenarios distintos. Ahora, cuando uno ve que los mismos jueces que han sido tan pasionados hasta aquí siguen siendo los mismos jueces de aquí en adelante, uno se pregunta qué debería cambiar. ¿Y cuáles serían los mecanismos legales para...? ¿Qué proponería usted si lo consultan y se van a ver, doctor, por ser légame, qué mecanismos legales se podrían poner en funcionamiento para ir depurando al menos la justicia federal de Comodoro Pi o la justicia federal en general? ¿Qué mecanismos legales se podrían poner en funcionamiento? Yo creo que aquellos jueces que son objeto o que debieran ser objeto de juicio político, debieran ser denunciados y llevar adelante hasta las últimas consecuencias los juicios críticos correspondientes. Ahora, si usted permite que se inicie un juicio político y se negocia el juicio político con la renuncia del juez, entonces se le quitan todas las responsabilidades en función de que renuncie y se le mantienen los privilegios jubilatorios. Entonces es como que siempre el juez más corrupto sabe que hasta último momento va a tener su promello, no su salida sin consecuencias penales. Lo que va a negociar. Claro, lo que hay que hacer es explicar con rigor y con toda fuerza la ley, el juez que incurre en un delito debe ser juzgado y esto no es limitarse al juez, sino a todos los ciudadanos. Acá no se explica la ley penal. La ley penal está para desalentar el delito. Esa debía ser la piedra basal del derecho penal, al desalentar la comisión de delitos. Y acá se lo alienta, porque al no haber sanción se alienta que el delito prospera y se multiplique. Y esto vale para los jueces también. Había un abogado del Consejo de la Magistratura, no político, no dirigente político, y me decía que están trabajando con mucha libertad ellos, que no hay bajada de línea. ¿Usted tiene alguna información? Repito, ¿cómo está funcionando el Consejo de la Magistratura? Yo creo que hoy el Consejo de la Magistratura está con un mayor equilibrio y con una mayor libertad. Hoy por lo menos no es una esquivaría. Hoy me parece que los procesos se deben llevar adelante, o se deben estar llevando adelante, con mucha más libertad seguramente, y con mucho más equilibrio. Pero a mí me encantaría que uno pudiera tener plena certeza de que el Consejo de la Magistratura es un ente ecuánime, independiente, y que está para trabajar en función de la sociedad y no ser una moneda de cambio política. Bueno, pues yo le preguntaba esto, y le pregunté a este abogado, que igualmente hablé en off con él, porque acá en Mar del Pate se remarca mucho que el doctor Jorge Ferro, un camarista, que está denunciado, fue sorteado como titular de la Comisión de Enjuiciamiento, del Tribunal de Agosto, y como ahora aparentemente el lunes suspendería a Norbergo Freiler, bueno, Ferro estaría negociando con el gobierno su voto contra Freiler para que retiren la denuncia. Yo sé que esto ha sido usted, pero eso se comenta mucho acá, y bueno, genera muchas suspicacias, ¿no? Bueno, pues esto es lo que acabo de decir, ¿no? El Consejo de la Magistratura no debe ser un lugar para dividir cuestiones políticas, empleos y beneficios, ¿no? Desgraciadamente la historia nos muestra, la reciente historia nos muestra, que eso ha sido el Consejo de la Magistratura de acá, o sea, todos sabemos que hay jueces que no deberían seguir siendo jueces, y sin embargo siguen siendo jueces porque se han desestimado innumerables denuncias contra distintos funcionales judiciales. Bueno, desgraciadamente, erradicar esas malas costumbres va a llevar un tiempo, porque vuelvo a lo que decía hace un ratito, no han cambiado todos los actores, ¿no? Pero sigue habiendo actores que vienen con conductas de esa naturaleza y, bueno, no las van a cambiar. O sea, que usted, para lo que viene, no es muy optimista respecto a un cambio del Poder Judicial, no al menos durante este periodo presidencial. No, soy verdadista, y además, si siguen los mismos jueces que han sido tan cuestionados, pero me refiero a los que han sido cuestionados, ¿no? En sus asientos, ¿qué le hace creer o cree que puede cambiar? Nada. Verdaderamente nada. Doctor Roberto Porcel, le agradezco mucho la comunicación, ¿eh? Al comprar, a spotarlo como siempre, habla con ustedes. Muchas gracias. Un gran abrazo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Era doctor Roberto Porcel, un abogado muy, muy, muy... Siempre que lo he consultado, no se casa con nadie, tiene su opinión, trabajó con más en una época, pero más como consultor que otra cosa. Doctor Porcel, ¿me escucha cómo le va? Pablo Portelupi. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? A ver, primera consulta que le quería hacer. Se está hablando mucho de Brasil como espejo de la Argentina, sin embargo, yo escuché también algunas... Sigue más lejos. La propia doctora Carreo, cuando habla de, en el famoso reportaje que le hizo Morales Ola Lunes, cuando habla de que Lorenzetti, el presidente de la corte argentina, quiere ser presidente, pone el caso de Brasil, donde la presidenta de la corte podría llegar a ser presidente en caso de que Temer renuncie. ¿Cómo ve lo que está pasando en Brasil respecto a Argentina? No le pregunto por Brasil, sino por lo... Respecto a Argentina. La verdad es que lo que uno ha visto hasta acá que sucede con la justicia de Brasil respecto a la Argentina es sencillamente distinto, ¿no es cierto? La justicia de Brasil ha demostrado ahora, si no ya hace mucho tiempo, que tiene una independencia respecto al poro ejecutivo que es notable, manifiesta, y que actúa de manera independiente con un rigor legalista que está fuera de toda discusión, ¿no? O sea, hemos visto que han caído presidentes en función de la aplicación de la ley y de la administración de la justicia de aquel país. Nosotros, desgraciadamente, creo que no podemos decir lo mismo. La justicia en los casos de corrupción ha actuado de manera muy lenta, en algunos casos directamente ni ha actuado, y bueno, y hoy vemos que tenemos causas que datan de hace muchísimos años para atrás y que todavía no tiene, no digo a nadie condenado, sino que todavía están en muchísimos casos iniciando procesos, ¿no es cierto? Causas viejísimas. Creo que a nadie se le escapa que la justicia en nuestro país debe ser recurada, debe ser revisada. La verdad que mientras exista la justicia tal cual la que tenemos hoy, bueno, va a ser muy difícil cambiar la realidad de nuestro país. Se formó una asociación hace poquito, la preside temporalmente el doctor Ariel Lijo, que hoy le va a escuchar la causa Chicone, finalmente, después de tantos años. ¿Qué le genera esta asociación Ajufe que se formó de jueces federales? ¿Le genera algo o es un dato menor? No, la verdad también todo este tipo de asociación produce alguna cierta alarma, ¿no es cierto? Yo creo que la justicia debiera limitarse a cumplir el rol judicial y judicial que tiene de manera autónoma e independiente sin tanta necesidad de asociación porque desgraciadamente después vemos que caemos en desvirtuaciones o de generaciones como lo que fue justicia legítima donde empezaba a primar otro interés un interés político un interés sectorial por sobre el interés más básico que es el de la justicia A ver, esto es el pregunto de la ignorancia yo como ciudadano común si ser abogado cuando leo los entretelones de seguir retomando un poco el tema Brasil de Odebrecht en acuerdo con la justicia argentina y me huele pero ¿qué tienen que acordar? a ver, me pasa esto ¿qué tienen que acordar? no entiendo yo voy a delatar siempre y cuando empiezo una charla de mafiosos me da la sensación ¿no? quizá es la consecuencia más clara de la ineficacia del sistema judicial ¿no? si uno debe recurrir como última respuesta o como toda respuesta a la delación o a negociar una confesión es que el sistema en sí está pasando ¿no es cierto? en algunos países por caso Brasil obviamente la relación premiada no es de ahora sino que viene funcionando desde hace muchísimos años y bueno seguramente en aquellos países se le ha ido adecuando a la realidad del país a la realidad jurídica del país judicial de ese país y quizá funcione muy bien en el caso nuestro yo siento que en peor lugar que no funciona la justicia digamos en términos de aplicar la ley y mucho menos de aplicarla con rigor ¿no es cierto? y si estamos por todos los medios tratando de que es algo que es casi público ¿no? porque la verdad que todo lo que se comenta alrededor de la red y la corrupción y las colmas que ha manejado esta empresa creo que es un secreto abuso entonces sería mucho más práctico investigar la verdad y con voluntad jurídica digamos o judicial de llevar adelante esa investigación sin estar tan tan atentos y tan pendientes de llegar a una negociación con finalmente con los responsables con los autores materiales de esos actos de corrupción claro claro es como si 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 habla decime algo a ver si yo te dejo la obra o no y yo a mi no veo que esto alarme verdaderamente por lo menos de muchos medios tratan el tema como algo natural ¿no? en el fondo lo que se está discutiendo son pesos ¿no? porque el interés de Obrecht es negociar para que no le quiten la posesión de las obras ya adquiridas o sea no existe esa voluntad cierta de perseguir al responsable de los actos de corrupción ¿no? ni un nadie de otro lado entonces siempre pareciera que uno se sale con la suya ¿no? o bueno yo cometí un delito pero iba a pagar una multa pero seguimos lucrando con el Estado en las concesiones y al final del día todos sabemos que figuras harto conocidas de la vía pública argentina que han estado participando en todos estos años en gradicia en un acto de corrupción siguen circulando se siguen manifestando por la calle como si no pasara nada y en muchísimos casos incluso están hablando de que quieren volver a ser dirigente entonces lamentablemente lejos de desalentar la comisión de los delitos en el Código de la República Argentina parece que lo salieron ¿sospecha usted como parece sospechar la doctora Carrió que para el gobierno está ahí también regulando el tema este de Odebrecht porque podría salpicar a funcionarios del actual gobierno o a gente allegada al propio presidente? no yo creo que hay dirigentes que en ese sentido tienen que ser muy prudentes sin heredar confusión a todo esto la justicia porque si no desmiltramos los propios actores que dicen no querer una justicia dependiente pareciera en condiciones dependientes la justicia tiene que actuar de manera autónoma y decidir ella sola cómo va a desarrollar su labor acá después de que se está reclando todo lo político lo judicial y se está imputando y se está imputando al poder político temas que corresponden exclusivamente o que debieran corresponder exclusivamente al ámbito judicial yo creo que hay actitudes o declaraciones que confunden y que dejan de ayudar solamente agregan confusión al tema y me parece que en ese sentido hay plan de libertad a la justicia para que la ley se atenga a lo que dispone de esta legislación usted sabe que había un juez de cámara de Mar del Plata me decía que no por supuesto me decía el kirchnerismo te golpeaba la puerta el matrimo te paga la espalda pero en el fondo hacen lo mismo ¿comparte o intuye que puede ser así? bueno en la medida que sigamos poniendo los mismos actores estoy hablando del ámbito judicial uno no puede esperar grandes cambios si uno dijera bueno hasta tal fecha hubo tal plantilla judicial que está muy mirada incluso de corrupción en algunos casos y que a partir de tal fecha cambió esa plantilla uno pudiera plantearse escenarios distintos ahora cuando uno ve que los mismos jueces que han sido tan passionados hasta aquí siguen siendo los mismos meses de aquí en adelante uno se pregunta qué debería cambiar ¿y cuáles serían los mecanismos legales para qué proponería usted si lo consultan y se van a ver doctor porcelégame qué mecanismos legales se podrían poner en funcionamiento para ir depurando al menos la justicia federal de Comodoro Pi o la justicia federal en general ahí yo sería muy riguroso con las denuncias de corrupción yo creo que aquellos jueces que son objetos o que debieran ser objetos de juicio político debieran ser denunciados y llevar adelante hasta las últimas consecuencias los juicios críticos correspondientes ahora si usted permite que se inicia un juicio político y se negocia el juicio político con la renuncia del juez entonces se le quitan todas las las responsabilidades en función de que renuncie y se le mantienen los privilegios jubilatorios entonces es como siempre el juez más corrupto sabe que hasta último momento va a tener su promedio no su salida sin consecuencias penales lo que va a negociar claro lo que hay que hacer es suplicar con rigor y con toda y con toda fuerza la ley el juez que empurre en un delito debe ser juzgado y esto no es el caso del juez sino todos los ciudadanos acá no se explica la ley penal la ley penal está para desalentar el delito esa es la digamos que esa debía ser la piedra basal del derecho penal desalentar la comisión de delitos y acá se lo alienta porque al no haber sanción se alienta el delito prospera y se contempla y esto vale para los jueces también yo había un abogado del consejo de la magistratura no político no dirigente político y me decía que están trabajando con mucha libertad ellos que no hay bajada de línea ¿tiene alguna información respecto a cómo está funcionando el consejo de la magistratura? yo creo que yo creo que el consejo de la magistratura está digamos con un mayor equilibrio y con la manera mayor libertad hoy por lo menos no es una esquivaría ¿no? hoy me parece que los procesos se deben llevar adelante o se deben estar llevando adelante con mucha más libertad seguramente y con con mucho más equilibrio pero a mí me encantaría que uno pudiera tener plena certeza que el consejo de la magistratura es un ente cuán independiente y que está para para trabajar en función de una sociedad y no ser una moneda de cambio política bueno yo le preguntaba esto y le pregunté a esta abogada que obviamente hablé en off con él porque acá en Barralpasta se rumoraba mucho que el doctor Jorge Ferro un camarista que está denunciado fue sorteado como titular de la comisión de enjuiciamiento del tribunal hasta agosto y como ahora aparentemente el lunes suspenderían a Eduardo Freiler bueno Ferro estaría negociando con el gobierno su voto contra Freiler para que retiren la denuncia yo sé que esto ha sido usted pero eso se comenta mucho acá y bueno genera muchas suspicacias bueno apuesto a lo que acabo de decir el consejo de la magistratura no debe ser un lugar para dirigir cuestiones políticas de premios y beneficios desgraciadamente la historia nos muestra la reciente historia nos muestra que eso ha sido el consejo de la magistratura de acá o sea todos sabemos que hay jueces que no deberían seguir siendo juicios y sin embargo siguen siendo jueces porque se han desestimado innumerables denuncias contra distintos funcionarios judiciales bueno desgraciadamente erradicar esas malas costumbres va a llevar un tiempo porque vuelvo a lo que decía hace un ratito no han cambiado todos los actores ¿no? sigue habiendo actores que vienen con conductas de esa naturaleza y bueno no las van a cambiar o sea que usted para concluir no es muy optimista respecto a un cambio del poder judicial no al menos durante este periodo presidencial no soy verdadista y una vez más si siguen los mismos jueces que han sido tan cuestionados me refiero a los que han sido cuestionados ¿no? en sus asientos ¿qué le hace creer a usted que puede cambiar? nada verdaderamente nada doctor Roberto Percel le agradezco mucho la comunicación a comprar a comprarlo como siempre hablar con ustedes muchas gracias un gran abrazo hasta luego hasta luego era doctor Roberto Percel un abogado muy 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 siempre que lo he consultado no se casa con nadie tiene su opinión trabajó con más en una época pero más como consultor que otra cosa ¿qué le hace creer